Cuasi delito de homicidio en eligencia médica son los cargos por los que se acusa a la doctora Juana María Díaz, quien enfrenta un juicio por el fallecimiento de un pequeño de dos años en el año 2012. Se realizó la audiencia respectiva de este juicio abreviado, en el que se esperaba que la parte denunciada reconociera los hechos que se le imputan. Sin embargo, esto no ocurrió, aceptando ambas partes llegar a un acuerdo reparatorio aplazando esta cita. En esta audiencia hay dos cosas. Uno, preguntarle a la inculpada si acepta la responsabilidad de los hechos, porque si acepta se termina el juicio. Y lo segundo, digamos que ver y explorar un acuerdo reparatorio. La doctora no aceptó la responsabilidad, por lo tanto se le dio. Esta es la primera vez que se procesa un médico en Antofagasta por negligencia, querella presentada en contra de la doctora Díaz, de la clínica Antofagasta, y quien resulte responsable por el deceso del pequeño Matías Alexander Rojas Olmedo. Ella era la pediatra de cabecera. Mi hijo estuvo con una enfermedad en mayo, con una neumonía, con un derrame plural, el cual tuvo tratamiento en la clínica Antofagasta, que yo creo que no fue eficaz porque el día 30 lo llevé a control y ella me dijo que estaba totalmente sano. El niño empezó a convulsionar ya mal, 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 ya estaba muriéndose. No llegó ella, la doctora de pediatra de cabecera, que es la Juana Díaz, la llamó mi hermana a la consulta, la llamaron a la enfermera y nunca llegó a ver a mi hijo, nunca lo asistió. Tras estos hechos, Matías fue trasladado al hospital regional, lugar en el cual todos los esfuerzos por salvarle la vida fueron en vano, señalándose como causa del deceso, una septicemia generalizada, muerte cerebral y sospecha de meningitis. En el hospital hicieron todo para tenerlo vivo, lamentablemente murió el día viernes a las 3 de la mañana. Alta fuerza para luchar porque en un tiempo me querían cerrar el juicio, con mi abogado lo movimos por allá, por acá, contraté a un perito forense. Con la convicción de no dejar impune el fallecimiento de su hijo, Caterina continuó con la acusación, buscando el apoyo del abogado Inostrosa, la Fiscalía e incluso la contratación de un perito forense que corroborara lo sucedido con el menor. A mí me gustaría que pagara como cualquier persona que cometa un delito. Aunque ella me ofrezca un acuerdo para reparar daño, a mí con plata no me va a devolver la vida del niño. Conscientes que ninguna cifra de dinero, por cuantiosa que sea, les devolverá el pequeño Matías. Este juicio quedó aplazado para el día viernes, 10 de julio.